Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un dibujo más de navidad en el cual dibujaremos un dibujo que va a ser una vela de navidad. Empezaríamos realizando este circulito por aquí, así, en el interior haríamos esta forma, tal que así, dibujaremos una hoja por aquí y la haríamos haciendo así, la haríamos una en el frente y otra vez, así, hasta aquí. Dibujaremos una línea en medio y algunas líneas chiquititas en cada puntita de las hojas, así. Dibujaremos otra más, hacia abajo, esta será un poquito más corta, haríamos esta así, hasta aquí y igual, esta línea, estas pequeñitas por aquí. Dibujaremos ahora la vela, haríamos por aquí, esta línea, haríamos como si cayera una gota de cera, por aquí, seguiremos esta línea recta, haríamos ahora de esta forma, está más o menos por aquí, en medio, haremos estas dos curvitas y dibujaremos la llama. Haríamos así, subimos, bajamos y terminamos por ahí. Juntaríamos eso, dentro de la llama haríamos esta curvita y esta otra, haremos este otro lado, así, terminando por ahí, bajamos un trocito y haríamos otra gotita más y esta línea recta y esta línea recta, haríamos una pequeñita por aquí y dos por aquí. Haríamos ahora alguna bolita más, una que se encontraría por aquí, la haríamos la misma forma en el interior y alguna hoja más. Empezaríamos realizando una hoja por aquí, con el mismo método que antes y volveríamos así. Haríamos esta línea. ¿Qué pasaría por ahí detrás? Y estas chiquititas de los piquitos. Otra hojita más en este lado, así, la de la puntita, haríamos así, esta línea y las chiquititas. Y ya tendríamos hecha esta vela de Navidad. Espero que os haya gustado, que os ha sido bien fácil de realizarla vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.